...del dragón. ¡Sí, señor! Mira, mira cómo se devuelven ultis. Este es mi amigo jugando. Ha hecho la mejor jugada. Mira, mira, aquí. Pimpa. ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! Ha devuelto el dragón. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy buenas a todos. Soy Máquina. ¡Hostia, que no! ¿Con él es Máquina? Esto es... Héroes de Overwatch. Genji. Tengo, pues. No sé qué me estaba dando. Habrá uno por detrás. Sí, un Genji. Genji era el hijo pequeño del clan Ninja Shimada. Y bueno, al pertenecer a este clan, pues llevaba una vida llena de lujos y privilegios. Pues bueno, no está interesado en los negocios ilegales de su familia y aunque disfrutaba y destacaba en su entrenamiento ninja, prefería seguir siendo un parado y vivir, pues, con todas las riquezas. En el clan no estaban muy contentos con Genji y culpaban a su padre por protegerlo tanto, ya que lo veían como una carga peligrosa para el clan. Más adelante, el líder del clan murió y Hanzo, el hermano mayor de Genji, le exigió a este que debería tomar mucha más parte en todos los asuntos respectivos al clan. Genji se negó. De este modo, enfureció a Hanzo y más adelante, esto les llevó a enfrentarse. En este enfrentamiento, Genji no quedó muy bien parado y por las heridas quedó medio muerto. Hanzo pensó que había matado a su hermano. Sin embargo, gracias a la intervención de Overwatch y la doctora Angela Ziegler, Mercy, lograron salvar la vida de Genji. La organización vio potencial en el ninja y querían incorporarlo para que participara en sus operaciones y peleas contra los Shimada. Las heridas apenas habían dejado con vida a Genji, por lo que le propusieron mantenerlo con vida pero a cambio debería ayudar a Overwatch. Y así es como convirtieron a Genji en un cíborg. Esta conversión en cíborg aumentó la velocidad y agilidad ya propias de Genji aumentándolas a niveles todavía mayores. Gracias a esto, sus habilidades ninja habían sido potenciadas una vez transformado emprendió la misión de desmantelar a su propia familia. En el interior de Genji se libraba una guerra. Los implantes mecánicos de su cuerpo le repugnaban y no aceptaba en lo que se había convertido. Por eso, al acabar la misión se fue a vagar por el mundo en busca de respuestas hasta que conoció a nuestro amigo Zenyatta. Aunque en un principio rechazó la sabiduría de Zenyatta, acabó convirtiéndose en su mentor y gracias a él se reconcilió con su doble existencia, su cuerpo de cíborg y alma intacta de humano. Gracias al tiempo pasado con Zenyatta finalmente entendió su nueva forma como un don. Ahora ya sería libre y ni él mismo sabe lo que el destino le depara. Existe un vídeo de Overwatch, un corto, llamado Dragones en el que podemos ver a Genji y Hanzo enfrentarse. Aquí Genji acaba revelando a Hanzo que sigue vivo, que le ha perdonado y el que ahora debe perdonarse a sí mismo es Hanzo y además debe elegir dónde posicionarse para el futuro que viene.